Hola amigos, bienvenidos a Local, como siempre con novedades hoy vamos a mostrar un rifle de la marca Leslie de excelente calidad que está en promoción rifle de aire comprimido tradicional calibre 5.5 con alza regulable en altura y en deriva acá tenemos la manivela de apertura del cañón y con el guion también de muy buena calidad, guion y cubre guion de madera, un rifle clásico con muy buena potencia para aquel que se está iniciando o para el que le quiere regalar a los chicos una excelente opción, muy bueno con un precio excelente así que no hay muchas unidades, no dejen de llamar porque se lo van a perder, si no bueno, nos vemos en la próxima con este y más novedades y bueno, envíos a todo el país, como siempre